como estamos muchachos bienvenidos a battle escape y el día de hoy vamos a hacer king black dragon en el wilderness como ven traigo todo lo necesario como para poder tanquear una oleada de pecas en black dragon allá pues hay un momento en la que llegamos y es totalmente peca ok en el wilderness por decirlo y traigo bastante llegar que risquear así que por eso que me traigo el din me traigo dragon fire ward y el dragon hunter cross para poder tanquear con el din y hacer bastante daño con el dragon hunter cross al king black drag así que quédate que va a estar interesado además también espero no ser pequeado además también puedes recordar que los link están en la descripción totalmente libre de publicidad para que te descargues el juego para que te vengas a jugar aquí conmigo no bueno al parecer el teléfono nos deja justamente aquí así que estamos en el nivel 42 de wilderness probablemente no les voy a quedar acaba puede ser que alguien salga aquí y nos llegue a pequear pero es un poco probable así que bueno le damos a la pool level y nos vamos a ir a matar al king black dragon no los drops del king black dragon se los voy a dejar acá mismo en el vídeo para que ustedes puedan chequear y corroborar conmigo de que deja algunas cositas sin embargo no es tan fácil que caiga un raro pero además con el dragon hunter cross lo matamos súper rápido como ven acabamos de matar al king black dragon nos tardamos alrededor de unos 20 segundos o algo así no lo sé pero como ven con el dragon hunter cross es muy fácil matar al king black dragon solo es cuestión de tener un dragón un dragón hunter cross y ya está además de una bastión por haber cabe recalcar algo sumamente importante que no lo he dicho y es que el teléfono hacia king black dragon no está aquí en el maguito azul si ustedes se fijan le damos a voces podemos conseguir king black dragon por acá pero si le damos al teléfono dice que el teléfono se encuentra en el wilderness así que vamos tenemos que darle wilderness luego le tenemos que dar al obelisco de 44 de wilderness y ahí sí nos va a dejar en perdón de sus y que el teléfono acaba de usar tú bueno simplemente soy donator entonces como soy donator cual puedo colocar dos puntos dos puntos donator son en o de z y me puede llevar teletransportar directamente a la dona torsón y eso que tiene que ver con el club dragón bueno simplemente que este teléfono rojo de aquí le podemos dar enter portal y en unos minutos le va a aparecer esto está esta pestaña de teléfonos como quien dice y aquí podemos encontrar una gran variedad de teléfonos que bueno simplemente están un poquito mejorados para el que sea donador y por esa razón es que si le damos a este teléfonos que se llama king black dragon un level 42 de wilderness nos deja directamente en la palanquita para poder entrar al black dragon como tal no solamente para que lo tengan en cuenta y no se vayan a ir risquiendo al nivel 44 de wilderness y bueno ya nada más simplemente tocaría darle clic al king black dragon y nos dejará justamente acá en la pool level ok aquí simplemente le damos clic protect from magic porque el señor esto está matándolo ya pero bueno esperemos que nosotros tengamos algo de posibilidades bueno no creo que tengamos posibilidades de matarlo no pero algo es algo no en la próxima aquí yo creo que voy a tener más chances que es porque le está pegando a melee yo le estoy pegando rayas así que tengo más chances de ganarme la droga tablet aunque al parecer aquí suelta drops para todo el mundo entonces no hay ningún problema con eso oh my god muchachos al parecer se ha sumado a otra persona aquí y bueno entre más mejor digo yo porque ahora sí se puede matar más rápido este amigo entonces pues no hay ningún problema con el bien muchachos que hace el número 20 de el king black dragon y hasta ahora bueno no no es que nos haya ido tan mal nos da estas cositas que si se pueden vender acá en este juego en el gran enchantment por lo normal y si funciona mi gente si se puede vender estas cositas en el gran enchantment con bastante facilidad al final del vídeo loot voy a mostrar cuánto hice con este que black dragon acá en battle escape por cierto si te está gustando el vídeo te sugiero que por favor te suscribas para que me ayudes a crecer más mi comunidad sigamos con el vídeo que el muchachos llegó a la hora de vender nuestro blue que hicimos así que vamos a ver cuánto hicimos con este señor black dragon muchachos hicimos alrededor de 400 k y no llevo ni 20 minutos en el team black dragon le hice 20 casetas también o sea what the fuck así que el logro que logro estimar que de 20 minutos a una hora puedes obtener alrededor de 1.5 m es por hora con este king black dragon esto sin contar que estaba acompañado por un buen tiempo además también lo mate yo solo pero fue también más rápido matándolo acompañado así que si tienes un amigo también es bueno que vengas con él para el king black dragon la verdad me parece un buen morning making y una excelente forma de divertirse en el juego así que espero que les haya gustado el vídeo si les gustó por favor suscríbete dale like comenta tu nombre del juego para participar siempre los giveaways que hago y nos vemos en un siguiente vídeo muchachos esto fue la guía de king black dragon acá en battle escape los bien están en la descripción y nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima